¿Qué tal, señor? ¿Todo bien, Altar? A ver, ¿qué hacemos? ¡No manches, no manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Aaah! ¿Por qué no me echaron agua? No, pensamos que íbamos a salir por allá, señor. Y nosotros estábamos acá, y no me iba por el que estaba en la camioneta aquí. ¡No manches! ¡No manches! ¿A qué horas? ¿Pero a qué horas me caí yo allí? ¡No! ¡No! ¡Para sacarla! ¡Para sacarla! ¡Para sacarla! ¡Me llevan a la chingada! ¡No puede ser! ¡Me estaban chichando, pero súper, súper despacito! Sí, sí, sí. Pero también, ¿cómo alguien se va a imaginar que...? ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca la vi la fosa! ¡Qué pinche suerte pleno! ¡Qué pinche suerte pleno! ¡Y después! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Hasta la viven!